En el Centro Popular Comercial CPC se realizará este sábado 20 de agosto el primer festivalito de cometas, una actividad gratuita dirigida a todos los niños de la ciudad, en las que sus hijos vivirán un día inolvidable, siendo ellos los creadores de su misma cometa. Para agosto tuvimos la idea maravillosa de llenar el CPC de cometas, y de qué mejor manera que invitando a un artesano barranqueño de aquí en nuestra tierra a que nos suministre las cometas tan bonitas y coloridas que tenemos en el CPC. También se nos ideó la forma de atraer más gente a que venga acá a conocer el CPC, a que venga a consumirle a nuestros comerciantes y apoyar el mercado barranqueño, con esta cometa, esta megacometa que tenemos acá atrás de 6 metros de grande, elaborada por el mismísimo Leonardo Vergara, que ha sido el artesano clave que nos ha colaborado nosotros con esa estrategia comercial. Cabe resaltar que Barranca Bermeja cuenta por primera vez con la cometa más grande del Magdalena Medio, la cual está ubicada en el Centro Comercial Popular CPC, destacando el artesano barranqueño Leonardo Vergara, diseñador de esta. La actividad que se va a realizar este fin de semana aquí en el CPC es un festivalito de cometas, y invitando a la comunidad de Barranca Bermeja que venga y admire y se tome su fotografía con la cometa más grande del Magdalena Medio. Esto es para incentivar el comercio, que existe aquí gran variedad de productos, entonces los estamos invitando para eso. Sí, nuevamente reiterarle a la ciudadanía que venga y participe de la actividad que se piensa realizar, no solamente el sábado, sino que venga constantemente para que el CPC se reactive. Se espera que esta actividad programada para este fin de semana asistan los niños del distrito y disfruten de un día agradable en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!